¿Qué es el consumidor? ¿Qué es el consumidor? La demostración científica de que lo que están vendiendo, de sus propiedades curativas, funciona o no funciona. Acaba diciendo que no sirve para lo que se está vendiendo. Es decir, producto milagro porque no sirve y nos están engañando. El caso es que estos productos de magnetoterapia ya fueron tratados por el Ministerio de Sanidad hace dos o tres años y se acabó diciendo que, ojo, porque había mucho fraude con este tipo de artilugios. Entonces nos preguntamos, si el Ministerio de Sanidad y las administraciones saben que hay fraude, engaños con este tipo de aparatos, ¿cómo es posible que tres años después se sigan vendiendo? Se sigan vendiendo y sigan teniendo problemas los usuarios para devolver esos aparatos cuando ven que sus propiedades no son tales. Ese es el primer caso. Segundo caso. ¿Vosotros creéis que el agua de mar puede acabar con determinados problemas? Por ejemplo, con alguna diabetes que sirve para regular la presión sanguínea o que sirve para reducir el colesterol. Pues se está vendiendo. Se está vendiendo agua embotellada, microfiltrada, que supuestamente sirve para todo esto. Nosotros vamos a hablar con la empresa. La empresa insiste en sus propiedades, pero nosotros vamos a consultar también con otros profesionales, precisamente los que tienen que ver con el colesterol o la diabetes, para que nos digan exactamente si hay alguna base científica que permita decir que el agua de mar puede ayudar con estos problemas sanitarios, con estos problemas de salud. Yo me pregunto, si esto científicamente no está probado y si las autoridades conocen las ventas de estos productos, ¿por qué se tolera tanto engaño? Porque es verdad, no matan a nadie, no nos llevan al hospital, pero en muchos casos no dejan de ser un auténtico fraude. Y si es así, como parece que es, ¿por qué se tolera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!